La Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil informó la mañana de este lunes 3 de junio sobre la captura de Evelinda Serrano de Hernández y Darwin Elías Hernández Serrano, esposa e hijo del exalcalde del municipio de Apopa, Elías Hernández. Según información brindada por la Fiscalía General de la República, el exalcalde está siendo procesado por homicidio tentado y agrupaciones ilícitas. Es acusado de presuntamente favorecer a su esposa con la compra de bienes por aproximadamente medio millón de dólares provenientes de fondos públicos. En este caso llevamos también como imputado al señor Elías Hernández, exalcalde de Apopa, quien se le atribuye varios hechos delictivos, entre ellos negociaciones ilícitas, dado de que cuando se encontraba ejerciendo funciones de alcalde, benefició a su esposa en la asignación para la compra de bienes por una cantidad en este momento determinándose como superior a más de medio millón de dólares. La Fiscalía informó que entre los capturados están abogados, fiscales auxiliares, un médico y empleados judiciales, entre otros involucrados. Todos serán procesados por los delitos de fraude procesal, soborno, negociaciones ilícitas, peculado, revelación de hechos, cohecho propio, cohecho activo, uso y tenencia de documentos falsos, negociaciones ilícitas, entre otros delitos. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.